La Paz Pero para nosotros desde el primer día representó que tomábamos posesión del Chaco porque antes para decir Chaco teníamos, para identificar teníamos que decir Chaco paraguayo como si no fuera paraguayo teníamos que convencernos nosotros mismos que era Chaco paraguayo El motivo del rally es tomar, decir, este Chaco es nuestro No solo se hizo conocer, sino que mucha gente que conoció aprendió a querer al Chaco, se quedó, se afincó en el Chaco y no solamente entonces nuestro éxito está en haberlo promocionado sino también en haberlo ayudado, en haber ayudado a desarrollarlo Como institución también el Touring ha hecho ya inversiones en el Pozo Colorado, en el Crucio de Filadelfia, en una estación de servicio, hotel En fin, yo creo que el gran mérito del rally es eso Yo en mi caso particular, corrí desde el primer rally del Chaco corrí durante 15 años y después el día que dejé de correr ya me metieron en la organización y a Dios gracias hasta ahora estoy en ella No hubiera conocido, yo particularmente no hubiera conocido el Chaco ni remotamente porque no soy estanciero, no soy cazador, pero así como yo, yo creo que hay muchísima gente que fue al Chaco detrás del rally del Chaco y con eso conoció lo que es nuestro realmente otrora infierno verde en aquella época decir Chaco paraguayo sí era decir el infierno verde la gente tenía un temor realmente importante, para no decir un pánico de irse al Chaco en los primeros años nosotros fuimos a partir de Mariscal Estigarría que hoy es, no sé, como la calle Palma decirte vos tenías que ahí te anotaba ya un soldadito en una libreta y si para los dos o tres días después no regresabas ya era, como dicen en guaraní, irgú libreta ya estaba dado por desaparecido y terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Apa! ¡I trupe este QR soft! ¡No! La hoja de ruta era seguir el hilo telefónico y eso era toda la hoja de ruta, vamos a decir que se podía tener, no tenía otra referencia, la picada, picada y los talcales, los talcales impresionantes, a veces teníamos que bajarnos entre los dos cuando Pavo manejaba y empujar el auto y salir hasta tener otra vez camino lindo así y se consiguió hacer muchas cosas pero se necesitaba infraestructura demasiado, se tenía que no sé tener cuántos hoteles maricales, bueno eso era una casita nueva todavía maricales, tener hoteles era imposible todavía así en aquella época, no era nada fácil, no era nada fácil, para mí el Rally de Chaco es inolvidable. La aventura, hemos aprendido a amar el agreste en un hospitalario Chaco como si fuera nuestra propia casa, es más, cuántos habitantes tenés hoy en el Chaco, cuántos habían en esa época y cuántos se interesaron en el Chaco por la difusión del Rally y porque conocieron el Chaco a través del Rally. La aventura, sin saber lo que teníamos que llevar dentro del auto, sin saber la preparación que le teníamos que dar, ni en dureza de suspensión, los autos que tenían elástico, los autos que tenían, eran pocos los autos que tenían McPherson en aquella época, recién empezaban a, y no conocíamos nada, chapones gruesos, unos chapones que nos rebuscábamos en los astilleros, ahí ya se iban 50 o 60 kilos, ya se iban en el Chapón y ya bajaba la trompa del auto. Y mi primer Rally del Chaco lo corrí con Pedro Natalio Valdave, el papá de Pedrito. Y bueno, me dice, vamos a traer un FIA que lo vamos a reventar a todos. Y traigo un FIA 128, el primero, el segundo está acá, el primero era de un padre, de un país que trajo creo que de Italia, y este ya era una versión argentina, en el 71. La primera edición. Coche a la Vista es presentado por Petrobras. Petrobras, el desafío es nuestra energía. Personal, si sos personal, sos 4G. Auspician, Credicentro, empeza hoy. Y Nissan Paraguay.